¡Saludos para los policías! ¡Los compañeros se habían instalado aquí en un acuerdo de la Asamblea Popular y llegaron de manera violenta y ni dijeron ni ahí vamos, encima les levantaron, nos golpearon a varias personas, entre los turistas también fueron golpeados muchos turistas y no nos remitieron parece que nos soltaron, hasta ahorita sabemos que todos nos soltaron, los que nos habían detenido, muchos nos replegamos ahí con los turistas y los turistas igual fueron golpeados ellos están indignamente que aquí el gobierno solamente gobierna con policías y ya lo vieron porque ellos andan anunciando que aquí Oaxaca está en paz y este el otro y los mismos turistas lo están viviendo compañeros. ¿Todos nos permitieron instalarse? No, no nos permitieron, de hecho ya se habían instalado, ellos levantaron los puestos. ¿Se van a instalar otra vez Javier? Sí, vamos a instalar. Ahorita lo vamos a valorar porque es un acuerdo de la Asamblea Popular. Yo fui a defender mis cosas, las que estaban levantando, me las patearon, de hecho ahí están tiradas todavía, mis cosas de que me fueron a tirar y a levantar y se me vino una encima y empezaron a golpearme, pero los compañeros me fueron a ayudar y ya me llevaban, nada más que mi mamá me fue a quitar de ellas. ¿Este hecho llegaron y de inmediato llegaron a golpearlos, no les dijeron nada? Sí, no, llegaron a agredirlos y a agredirlos y yo por defender mis cosas que yo me quedé parada, y empezaron ellos a golpearme, fueron ciencos, cinco veces, un poco de cien. No tengo permiso del ayuntamiento. No tengo permiso del ayuntamiento, mi mamá me mandé al ball코, lo voy a entrar en la vida. areЯ el pinpoint. Gracias por ver el video.